¿Qué tal? Bienvenidos a Soy Sevilla en este lunes 26 de junio. Hace mucho calor, muchísimo, quizá sea el día más caluroso del año, así que esperemos que estén en casa disfrutando de Soy Sevilla, aquí en 101TV Sevilla, con el aire acondicionado, bien fresquito, bien hidratados e hidratada y nada, vamos a empezar con muchísimo contenido hoy que les mostramos ya, como siempre, en nuestro sumario. Estarán con nosotros la familia, los herederos del pali, Francisco Palacios, un icono de las sevillanas. Ahí están viendo la ruta palista que se hizo este fin de semana y estamos viendo a Francisco Palacios en uno de sus míticos vídeos. Hablaremos de cómo se ha ido revalorizando la imagen del pali, una de las figuras más queridas de Sevilla. Ese alumno que están viendo ha sido el alumno sevillano, ese estudiante con la mayor nota en la PBAO. Ha sacado un 14, que es lo máximo que se puede hacer. Va a estudiar un doble grado de Ingeniería de Tecnologías y también de ADE. Y ahí estamos viendo la despedida de Joaquín, que ya tuvo lugar hace dos o tres semanas. Hicimos un programa especial y estará con nosotros Miguel Gallardo, que publica un libro precisamente sobre la figura de Joaquín Sánchez, sin duda un icono del veticismo. ¿Qué pasaría si la música y la danza se unieran en un formato de creatividad e improvisación? Pues hoy en Soy Sevilla vamos a adentrarnos en uno de los ensayos de vertebración aquí en el Teatro de la Maestranza, para conocer más sobre los intérpretes, los músicos y el papel tan fundamental de la iluminación. Aquí en unos minutos en Soy Sevilla. Pues estos son los ingredientes, bueno algunos, porque hay algunos más de este programa de Soy Sevilla, como ven viene cargadito, empezamos la semana con fuerza y las temperaturas tan altas no nos frenan, como tampoco frenan la actualidad política, cultural, social, institucional de esta ciudad, tampoco cultural. Está con nosotros María Mena, como siempre, para contarnos lo más destacado de este lunes. ¿Qué tal? Buenas tardes María. Buenas tardes Javi, pues yo creo que lo más destacado es lo que todos sabemos y lo que tú decías al principio de Soy Sevilla, la ola de calor. Ha llegado la primera ola de calor del verano, porque ya la tuvimos también en mayo, cuando todavía estaba terminando esta primavera y unas temperaturas en una jornada que han alcanzado hasta los 44 grados y sobre todo unos días que hemos tenido un fin de semana en los que la noche ha sido hasta de 25 grados, así que ha sido muy complicado el poder dormir. Abriremos y comenzaremos nuestro espacio informativo hablando de esa ola de calor y sobre todo cómo lo llevan los sevillanos y sevillanas, que en la mayor parte de las mayores opiniones que hemos podido encontrar es que están acostumbrados. Estamos acostumbrados a ese calor, pero se intenta sobrellevar como se puede. Algunas de otras noticias que tenemos que hablar, sobre todo cuando se tratan de empresas municipales, ya hablábamos cuando José Luis Sanz, el nuevo alcalde de Sevilla, tomaba posesión de su cargo, decía que una de las primeras cosas que iba a llevar hacia adelante era el cambio en las gerencias de las empresas municipales. Y tenemos los nombres de quienes a partir del 1 de julio van a formar parte de estas empresas. Como decimos, Manuel Torreglosa va a ser gerente de Liparsan y de Tusan, Manuel Morillo García, el gerente de Envisesa y por último, como en la gerencia de Contusa, será Antonio Castaño. Ellos serán los nombres de los cuatro hombres, de los tres hombres que llevarán a cabo esa gerencia en las empresas municipales que más destacan. También en la ciudad hablaremos y también tendremos algún que otro dato más que ofrecerles para que todo el mundo conozca a estos hombres que se han presentado en el día de hoy, pero que a partir del 1 de julio tomarán posesión de su cargo y comenzarán con el trabajo. Hablábamos de calor, hablábamos de gerencias y no podemos olvidarnos tampoco del Colegio de Abogados. Uno de los sectores también que está dentro del formato de toda la justicia y que a partir de hoy, que el día de hoy los colegios de abogados de toda España han convocado para el próximo miércoles 28 de junio una concentración para reivindicar la situación que también lleva a este sector. Lo veíamos en los letrados, lo veíamos en todo el sector de justicia y los funcionarios y lo veremos también en los abogados a partir del miércoles. Les daremos todos los datos de las reivindicaciones que este Colegio de Abogados lleva adelante y nos centraremos también un poco en Sevilla, en qué es lo que piden ese Colegio de Abogados de nuestra ciudad y que estaremos con ellos este próximo miércoles en esa concentración que han preparado en el Prado de San Sebastián. Muchísimas gracias María, como para la tarde, te vemos mañana de nuevo por aquí. Y está también con nosotros nuestro compañero Fran Campos, especialista en deportes, que hoy además tiene programa de Grada 101. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas tardes. Bueno, además, último programa de la temporada. Vamos a tener sorpresitas, además de hablar de la actualidad evidentemente del Sevilla, del Real Betis Balompié. Vamos a tener mensajes de todos los que han pasado por el programa, compañeros periodistas, invitados a lo largo de la temporada casi o larga. Yo creo que va a merecer mucho la pena hacer ese recopilatorio. Y tenemos noticias, porque... Se te va a preguntar, hay novedades en el Sevilla, ¿no? Efectivamente, acuérdate que el Sevilla no para la actualidad. La semana pasada presentaban al nuevo director deportivo, Víctor Horta. Al final de la semana se despedía Monchi. Y hoy se ha anunciado, o mejor dicho, ha tenido motivo el acto de renovación de Nemanja Goudel, el centrocampista serbio del Sevilla, que esta pasada temporada ha hecho un temporada en absoluto de central. Pues bien, renueva hasta el año 2026. Ha hablado Nemanja Goudel reconociendo que, bueno, Sevilla es como su casa, ¿no? Que se siente ilusionado, feliz de poder continuar. Pero también han estado muy interesantes las palabras del presidente Pepe Castro. Lo han acompañado en el acto y, evidentemente, ha hablado del futbolista serbio, pero también tenía que hablar sobre esa despedida de Monchi. Hay que estar muy atentos, lo vamos a analizar hoy en grado 101 detenidamente, porque Pepe Castro, poco menos que ha llevado la contraria a Monchi en esa despedida. El de San Fernando decía que no se quería ir del Sevilla, que prácticamente se había tenido que ir por obligación. Y Pepe Castro expone que Monchi le había transmitido que estaba cansado en el Sevilla y que él se va porque quiere. Con lo cual, muchos temas interesantes que tenemos que tratar en la actualidad deportiva de este lunes, que, como te decía, le pondremos el colofón un poquito con ese último programa de la temporada de grado 101. Pues muchas gracias, enhorabuena y estaremos muy pendientes, como siempre, de grado 101, sobre todo en ese programa tan especial. Y ya estamos deseando que vuelva de nuevo. Además, de verdad, eso me pasa a mí, que un poquito de pena hoy y de alegría ya preparando, pero bueno, vamos a centrarnos hoy en el colofón final, que eso va a quedar de una forma espectacular. Claro que sí, pues estaremos muy atentos, como también estamos muy atentos a la ola de calor que estamos sufriendo. Y hemos llegado incluso al aviso de calor por alerta roja, como mi polo. Alerta roja, está con nosotros en directo, precisamente, nuestra compañera Laura Gómez, que la pobre tiene que estar ahora mismo derritiéndose, a ver qué nos cuenta sobre esa ola de calor. La primera ola de calor del verano ha obligado a la Agencia Estatal de Metrología a activar el aviso rojo, ya que el termómetro ronda alcanzar los 44 grados en algunos puntos de la Campiña y Sierra Sur de Sevilla. Las altas temperaturas llegan también a la Sierra Norte, donde se esperan registrar 41 grados. La media prevista nocturna estará en torno a los 25 grados, por lo que dormir se convertirá en un problema para muchas personas. Una situación que se espera que se prolongue hasta el jueves 29 de junio, cuando el termómetro descienda hasta los 37 grados, aunque la media nocturna en Sevilla capital estará en torno a los 22 grados, según la EMET. Hoy le preguntamos a los sevillanos qué piensan sobre esta ola de calor y cómo la están sobrellevando. Soy de aquí, pues entonces ya es aguantar lo de todos los días, vaya, pero bueno, igualmente se hace un poquito pesar, pero se aguanta, ya son muchos años aquí. Tengo la suerte de que tengo un amigo que le ocupo la piscina que tiene en su casa, y si no, pues nada, a la vieja usanza, ventilador, abanico y vámonos que nos vamos. Pues, hombre, a ver, de momento soportable, yo lo estoy llevando bien, más o menos, pasa que si es verdad que algún día si pudiera me quitaba la camiseta de la calor que hace. Siempre que puedo a la playa, la verdad, pasa que está complicada la cosa, y entonces, bueno, pues un refresquito, echarme agua en la cabeza, cualquier cosa, en abanico, cualquier cosa me vale. La ola de calor que aquí en Sevilla, por lo menos, todos los años ha existido, pero desde que yo era chico siempre ha habido olas de calor, lo que pasa es que no le llamábamos ola de calor, le llamábamos la calor o las calores. Hombre, pues entre los aire acondicionado y la playa es como mejor se lleva, y al sol y dejando de salir a la hora de calor. El año pasado fue peor, yo pienso que fue mucho peor que este año, este año pasado, un mes de mayo, junio, bastante bueno, así que calor tiene que hacer, y frío también, y llover también, como todo el mundo, creo yo, aire acondicionado y el fin de semana de playa, y piscina, ya está. Las autoridades indican que es importante moderar la actividad física e intentar realizarla a primera hora del día o cuando anochezca. Además, recuerdan consejos como evitar salir a la calle durante las horas centrales del día y exponerse directamente a los rayos del sol, beber agua con frecuencia, usar ropa cómoda y de colores claros, y comer especialmente frutas y verduras. Gracias, Laura, hidrátate, porque te va a hacer falta. Ahora cambiamos de tema, decíamos al principio que este fin de semana se ha celebrado la Ruta Palista, y que precisamente hace unos días fue el aniversario de la muerte de Francisco Palacios, el pali, está con nosotros, bueno, pues dos de sus familiares directos, su sobrino-nieto, corríjame si me equivoco. Sobrino-hijo y sobrino-nieto. Exacto, sobrino, José Antonio Palacios, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y tu hijo, evidentemente, también, José Antonio Palacios, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, David. Bueno, contadme, veis, con vuestra chapita del pali, ¿cómo fue esa Ruta Palista? ¿En qué consiste eso? Pues bueno, pues fue un momento maravilloso y un momento que, bueno, que queramos o no queramos, ya Sevilla espera. Cuando llega esta fecha, y bueno, pese al inconveniente del calor, pues, como decimos los 200 legionarios palistas, tomamos la ciudad de forma pacífica, solamente con el cante y el baile, y bueno, hicimos un homenaje a nuestro pali, porque lo hacemos siempre a la fecha más cercana a su fallecimiento, que fue un 21 de junio. De los 88, ¿no? De los 1988, correcto. Eso es. Y oye, José Antonio, ¿por qué puntos fuisteis pasando? Porque es muy curioso, ¿no? Imagino que son los lugares emblemáticos de vuestro tío, ¿no? Efectivamente, intentamos siempre hacer unas rutas que tengan que ver, pues, con la vida de Paco Palacio del Pali. Cada año, esta ha sido la novena, cada año se van cambiando los itinerarios, y este año, pues, partimos desde los pies de la Girarda, en la Plaza Bien de los Reyes, hasta meternos por el barrio del Arenal, el margen del río, salimos a la Puerta Real, buscando el museo para acabar en San Lorenzo, ¿no? Donde estuvimos en la Casa Hermanda del Dulce Nombre, que tuvieron la gentileza de abrirnos sus puertas para tener allí el fin de fiesta, digamos, ¿no? Y fue una ruta muy emotiva y muy, muy, muy bonita. Y además que, bueno, tiene diferentes placas en varios sitios. La verdad es que la figura de vuestro tío, del Pali, se ha revalorizado muchísimo en los últimos años, ¿no? Está como de moda, por así decirlo, y en parte también por vuestro trabajo, ¿no? Es verdad, hombre, es verdad. Quizás no a nuestro trabajo, sino a nuestro esfuerzo, acompañado de muchísimas personas que con mucho cariño se sienten palistas y han hecho posible de que la figura y la calidad humana y artística y personal del Pali siga viva, ¿no? Es verdad que el Pali está ahora mismo en auge, afortunadamente, y la mayor satisfacción que tenemos de gente joven que no lo han conocido siquiera porque han nacido posteriormente, pues ya sepan quién era el Pali y tengamos la grandeza de ver y escuchar cómo canta su sevillana. Yo creo que ese fue el objetivo inicial, que las familias nos marcamos, de mantener su memoria viva, pero que afortunadamente se nos han unido muy buenas personas, como decimos, se nos ha unido una gran familia palista y entre todo, pues estamos consiguiendo poquito a poco muchísimos objetivos, siempre, siempre, como te digo, en recuerdo y en memoria de nuestro trovador de Sevilla. Por cierto, voy a hacer un paréntesis y antes que nada voy a también mandarle un abrazo muy fuerte a Francisco Polonio y a su mujer, a Raquel y al pequeño Mateo, que son de vuestra familia también, sobrino neto del Pali. Les mandamos un beso y un abrazo hasta Madrid. Decías quién es el Pali y quién es el Pali. ¿Qué es quién es el Pali? Pues mira, el Pali artista lo conoce muchísima gente. Yo he tenido la suerte de conocer al Pali como persona. Para mí hizo una labor encomiable porque hizo las funciones de padre, ¿no? Y yo le estaré eternamente agradecido porque todo lo que soy en la vida, mi forma de ser, mi forma de ver, mi forma de reaccionar, mi forma de actuar, se lo debo a él. Él me enseñó unos principios y unas bases que llevo a mucha gálica. Y que afortunadamente mi hijo ha sabido también, porque mi hijo aguantó hasta, pero tenía siete añitos cuando ya mi tío falleció, pero también tuvo la suerte de conocerlo. Entonces esa, digamos, esa idea que inculcó en mí, pues afortunadamente mi hijo la ha cogido. Y sobre todo personas solidarias. Llevamos en la sangre ser personas solidarias, personas que cualquier acto, cualquier cosa que nos solicitan y estamos. Y por supuesto cualquier cosa que hagamos en relación al Pali, no lo hacemos nosotros. Lo hacemos la gran familia palista porque somos, y como te he dicho, todos los que sacamos adelante el proyecto con una planificación preciosa, con un cariño maravilloso y sobre todo con un recuerdo que es impresionantemente fuerte para la época que estamos porque te recuerdo que hace 35 años que falleció. Son, bueno, además hace poco pues inauguró ese ansiado y esperado monumento al Pali, precisamente más en vuestra calle, en un cerquita de su casa, ¿no? Efectivamente. Ha sido un año bastante emotivo en torno al Pali, a la figura del Pali. Tuvimos la inauguración del monumento el 25 de marzo, el sábado antes del plegón de Semana Santa. Fue un acto muy emotivo con el señor alcalde, el concejal de fiesta, en fin. Fue un acto precioso. Y es verdad que después tuvimos también la portada de feria. También se le hizo un guiño al trovador de Sevilla en uno de sus arcos, en una torre. Y, bueno, ha sido un trabajo muy arduo, un trabajo que se ha conseguido, gracias a Dios, suscribo todas las palabras que ha dicho mi padre, a 441 personas. Hacía muchísimo tiempo que en Sevilla no se inauguraba un monumento por suscripción popular, ni un monumento de estilo regionalista. Entonces, fue un momento muy bonito que disfrutaron las 441 personas que lo han hecho posible, con un momento muy emotivo, puesto que hay que acordarnos de la persona que hizo de modelo del monumento que talló Jesús Méndela Astruzzi, que fueron estos queridos pepones de los palacios, que desgraciadamente no lo pudo ver terrenamente hablando, pero que seguramente lo ha visto desde los cielos sevillanos acompañado, por supuesto, del Pali y de toda la familia palista que ya no está con nosotros. Él era una persona muy comprometida, además, en sus sevillanas se notaban esas sevillanas también de protesta, esas sevillanas de denuncia social. Él marcó un hito, porque él empezó, además, muy jovencito, en los años 60, tenía un dúo también de sevillanos. Sí, sí, él empezó muchísimo antes porque él era un gran aficionado del flamenco, cantaba muy bien. En su época, digamos, de aficionado, pues, ganó muchos premios en los bares y en los lugares donde se celebraban esos premios. Y lo que pasa es que tuvo el hándicap de mi abuelo, su padre, ¿no? Quería que entrara en el mundo de... En aquel tiempo estaba muy mal visto, entrar en esa profesión. Y entonces eso le recortó un poquito la idea de llegar a ser profesional. Sí es verdad que llegó un momento que dijo, aquí me tiro, y en el año 70, en compañía de Miguel de la Isla, pues graba el primer disco que fue un verdadero pelotazo. Los Rosilleros del Quema fue. Y que lo grabaron en Enemio de On. Y bueno, con decirte que se grabó en Los Bajos del Hotel Murillo, en el barrio de Santa Cruz. Y que uno de los palmeros que le hacían compañía era Luis del Sol, célebre jugador del Real Betis Balompié, que era muy amigo de mi tío. Entonces resulta que el disco del año 70, cuando la sevillana llegó la primavera, le dio mucho a conocer. Y en el año 71, con cosillas antiguas, que era ya no se ven cigarreras por la calle San Fernando, ya fue el boom. ¿Qué ocurre? Que había firmado un contrato de dos años, la casa le ofrecía, tenía derecho a un tercero, pero las condiciones económicas ya no eran las mismas. Ya, por supuesto, exigía un poquito más, no hubo acuerdo. Y entonces hubo un desliz, digamos, de un par de años, sin poder grabar, hasta que ya lo hace en solitario, en el año 74, pegando ya el pelotazo como solista con la sevillana de la Puerta Correo. Si es verdad que no podemos olvidar, porque llevamos a gala de que el pali fue creador de un estilo de sevillano, como yo le digo, le puso apellido a un tipo de sevillana, como fueron las sevillanas cofraderas, cofrades, que en el año 71, haciendo garganta solo antes de grabar el disco, como te digo, con Miguel de la Isla, pues resulta que lo escuchó el productor y le hizo grabar un pequeño LP con ocho sevillanas cofrades y cuatro fandangos. Y fue la primera vez que en el mundo de las sevillanas se empiezan a escuchar sevillanas cofraderas o cofrades, de lo cual también el pali tuvo la satisfacción de crear o ponerle apellido a otro estilo del cante por sevillano. Qué bueno, todos recordamos ese Madre no me riñan más por salir de Costalero, que era Costalero de Triana. El pali llegó a salir, además, de Nazareno en el Baratillo en el último año, que las túnicas eran blancas antes de que se convirtieran en azules. Y rápidamente yo quería preguntarle a José Antonio ¿qué recuerdo tienes tú del pali en esa silla sentado? ¿Eso cómo era? ¿Vondrás chico? Sí, sí, yo tenía escasos siete años, pero lo recuerdo. Era una persona muy hogareña, muy sensible, muy cariñosa en su casa. Recuerdo precisamente lo que tú has comentado de sentarse ahorcajada en la silla, en la puerta de su casa. Yo me sentaba con él. Él me cogía en brazos y llegó una época allá en que ya me puse yo más fondón y me compré una sillita de N a mi estatura y me sentaba junto a él. Y tengo unos recuerdos muy buenos, muy bonitos de mi tío abuelo, ¿no? Y sobre todo es una persona entrañable, muy familiar y muy solidaria. Yo insisto, yo creo que la grandeza del pali, pese a que han pasado 35 años de su adiós, que son 35 años. Es que son 35 años. Es que es un dato importante a tener en cuenta. Yo creo que, porque el legado musical está ahí. Todo el que quiere ver su legado musical, nada más que tiene que coger una plataforma digital y ya lo encuentra. Pero es que yo creo que más grande que su legado musical, que es enorme, está su calidad humana. Y el pali sembró durante toda su vida. Y yo creo que ahora estamos recogiendo esos frutos de todo el cariño que el pali repartió. Porque no conocemos hasta el día de hoy a nadie que al pali le pidiera ayuda y le dijera que no. Entonces el pali estuvo en sitios en los años 80 donde los políticos no iban de aquel entonces por no mancharse los zapatos. El pali iba al polígono sur, iba a Torre Blanca, organizaba festivales benéficos para la hermandad que fuera, para la vecina al vecino que se le había quemado la casa, para que se llevaba a artistas, pum, organizaba un festival y los beneficios para esa persona. Por eso digo que el pali fue una persona muy cariñosa, muy del pueblo, muy cercana y yo creo que ahora se está recogiendo todo ese fruto. Ya era hora. Ahora seguiremos hablando del pali. El pali no llegó a conocer nunca, aunque vivía muy, muy, muy cerca, el Teatro de la Maestranza porque, como saben, se construyó muy cerca de la Expo 92 a principios de los años 90, a finales de los 80, casi coincidiendo con su muerte. Hasta allí se ha ido nuestra compañera Laura Gómez donde se ha adentrado en un ensayo de la obra Vertebración que la verdad es que les va a llevar mucho la atención por el tipo de espectáculo que hacen. En la decimotercera edición de Vertebración, la danza y la música se unen en un formato de creación e improvisación en vivo durante los días 27 y 28 de junio aquí, en el Teatro de la Maestranza. Hoy vamos a hablar con los componentes y vamos a ver uno de los ensayos día previo a estas actuaciones. Vamos. Una vez dentro ya de esta sala previo a este ensayo nos encontramos con Natalia Jiménez que no solo de la Asociación Andaluza de Profesionales de Danza sino también una de las que coordina la coreografía de este proyecto. Cuéntanos, ¿qué podemos esperar de Vertebración? Bueno, Vertebración en primer lugar es contar que es su tercera edición entonces lo que esperamos es que se multiplique el público para este nuevo formato que es un formato de improvisación y creación en vivo en el que nos damos la mano con la asociación ASEYAD ambas, tanto la PAD como ASEYAD son asociaciones referentes en Andalucía y para nosotras la vinculación de la música y la danza desde un lugar espontáneo y también empoderando la práctica artística de la improvisación y la creación en vivo. A la última pregunta ¿y ese formato innovador de creación e improvisación en vivo ¿de qué trata? Pues es una cita-encuentro donde cada intérprete ya tiene un bagaje sobre esta práctica que tiene que ver con diferentes formas de organizar el tiempo y el espacio en el momento con el presente y con el presente del público por eso el público es clave además aquí tenemos al público a tres bandas que permite que haya como bueno que lo incluye dentro de es más un ruedo tenéis que estar también pendiente de poder transmitir a todos vuestros lados lo que viene siendo esa danza y esa música bueno eso son una parte del entrenamiento que le llamamos donde pones el foco pero también hay como muchas tareas dentro que a lo mejor desde fuera puedes ver a un cuerpo fluyendo pero en realidad está dentro con una multidireccionalidad de atenciones cuando hablamos de danza o de música hay un común que es como percibimos el mundo y eso que percibimos nos hace tomar unas decisiones y esas decisiones a veces son más intuitivas y a veces son más como estratégicas entonces entre esas estrategias y esa intuición y todo eso pues está ese lugar de lo desconocido que te aporta la improvisación pero con mucho conocimiento detrás porque la improvisación si algo tiene para llegar a improvisar es mucho trabajo previo en estos proyectos como es vertebración no solo los intérpretes son los fundamentales sino también hay un trabajo detrás como es la iluminación Irene Cantero dime ¿qué haces desde aquí desde las alturas? Hola pues mira yo en este caso estoy diseñando la iluminación también bailo hago otras cosas soy también sociedad de la paz pero bueno como este nombre indica de vertebración y además el proyecto y la idea es como en este caso poner en relación varias capas que improvisan pues habíamos decidido hemos decidido que la luz también tenía que ser improvisada entonces es importante plantear este proyecto también como en una caja escénica porque normalmente en la caja escénica estamos acostumbradas como a ver algo que está muy cerrado que hemos ensayado mucho que hemos preparado las luces el espacio escénico todo lo que suena y todo lo que se hace está como cerrado entonces aquí he preparado unas bases de iluminación y que son como unos ingredientes para la receta pero que no sabemos en qué momento las vamos a lanzar igual que ellas tienen como sus capas y sus herramientas y sus cosas pero no saben cuándo las van a poner en juego ¿y cómo trabajar aquí en el Maestranza? pues la verdad es que está muy bien que nos dejen un espacio como es la sala pequeña del Maestranza porque al final estos son recursos públicos que está muy bien que usemos todo el mundo y que se presente algo tan diferente pero a la vez complementario a lo que normalmente el público del Maestranza ve y realmente esta sala pues está prácticamente en desuso o poco uso entonces como que en estos momentos cuando los recursos están y el personal está pues hay que usarlo porque es público y está muy bien además de la iluminación y de los intérpretes la música también tiene un papel fundamental en esto de la vertebración a ver contadme ¿cuál es la música que queréis proyectar aquí en vertebración? bueno la historia está en una creación conjunta e improvisada entonces tampoco tenemos una pauta a priori de lo que va a pasar o sea que la música va a ser muy libre ¿cómo es eso de improvisar la música a raíz de que va desarrollándose el proyecto? pues viene a ser como una composición en tiempo real en la que interactuamos tanto entre nosotros como músicos tanto con con las bailarines y los bailarines y viene a ser eso una composición en tiempo real improvisar finalmente más una actitud con lo que uno sabe o lo que cree que sabe tiramilla la idea es hacer también partícipe al público y yo creo que por eso se ha pensado esta forma y de esta misma manera también a nosotros nos da juego para que no sea como el concierto o el espectáculo típico donde el público está sentado escuchando callado oscuro sino que se hace partícipe y entre todos se forma el espectáculo Javi pues nosotros vamos a dejar aquí viendo este ensayo de este proyecto tan magnífico y escuchando un poco de ese adelanto musical que vamos a poder ver durante el día 27 y 28 de junio aquí en Vertebración en el Teatro de la Maestranza de la Maestran que maravilla hemos podido presenciar vivir un poquito de ese ensayo ahora vamos a seguir hablando de música vamos a seguir hablando de sevillanas con el pali que bueno hay muchísimas leyendas en torno al pali que estos dos señores nos pueden aclarar la mítica frase por ejemplo que sí dijo de menos misiles y más pavías por ejemplo tenía esas ocurrencias él sí tenía sus puntos en el momento que era además hay más de una célebre más de una célebre frase pero bueno que ya me irán saliendo yo te lo iré comentando pero bueno es que era ya te digo era una persona que cualquier cosita que decía con gracia es que se quedaba porque además venía en el momento oportuno y la gente entendía porque lo decía pero bueno vamos a hablar de sevillanas José Antonio la gente claro se conoce muchísimo las de la feria vámonos para la feria cariño mío pero también sobre todo la más escuchada o la que más se está reproduciendo es Sevilla tuvo una niña sí afortunadamente es la sevillana que más dinero está dejando en las gays pero bueno es una sevillana que para mí es maravillosa una sevillana que afortunadamente todo el mundo conoce que todo el mundo sabe que quien la cantaba era el pali pero bueno ahí hay muchísimas otras sevillanas que afortunadamente sigue en el agor popular que se sigue cantando se sigue manteniendo como es vámonos para la feria que es otra sevillana que en la feria se escucha o en cualquier velada o en cualquier romería de cualquier pueblo y después pues sobre todo bueno el pali es que creó un estilo digamos como son sevillanas cofrades o cofradieras que encima también tuvo la desdicha de cantarla muchísimas patronas de muchísimos pueblos de tanto de la provincia de sevilla como de andalucía que bueno que son verdaderos himnos tengo entendido una cosa que cuando el pali llegaba a un pueblo se paraba en la gasolinera y hablaba con la gente para enterarse de cómo era el santo o la virgen del pueblo correcto yo me voy a quedar con unas palabras que en su tiempo me dijo a mí Pascar González Dios lo tenga la gloria a otro verdadero bohemio y trovador de sevilla que dijo es que tu tío estaba adelantado a su tiempo tu tío tu tío sabía perfectamente dónde tenía que llegar para y mi tío llegaba a eso si cantaba a las 12 de la noche pues a las 9 de la noche ya estábamos por el pueblo y dábamos una vuelta que no la gasolinera le preguntaba de la gasolina perdona oye mira cómo se llama el patrón tal cómo se llama la patrona tal oye hay alguna persona conocida en el pueblo pues mira por ejemplo Pepito el zapatero vale o Manolita la de la tienda muy bien empezaba a obtener cogía esos datos empezaba a funcionar su cabeza llegaba al escenario se subía se inventaba una sevillana y en la primera sevillana ponía al pueblo de pie se ganaba el público por eso era una persona y eso también lo decía lo decía mucho Carlitos de Cantores ¿no? hija del pali decía es el único artista que yo he visto en la primera sevillana poner la gente de pie es decir tenía esa peculiaridad y además como era una persona tan llana pues enseguida que estaba la conversación con cualquiera pues corriendo era correspondido y le daban la información que él necesitaba resatear para meterlo en su cabeza empezar a empezar y bueno y de buena primera cantar y y sacar una sevillana sobre la marcha eso esos artes José Antonio la verdad es que esas estampas de la sevilla que estamos perdiendo que se ha perdido ya las tenemos gracias a los archivos sonoros de la sevillana de tu tío abuelo ¿no? totalmente toda aquella persona que quiera conocer cómo era la sevilla de los años 20 30 nada más que tenía que escuchar pali y su antología ahí vemos esa sevilla de color sepia esa sevilla perdida de los pianillos de la cigarrera esa sevilla del parque María Luisa de los Montpensier en definitiva es una sevilla pues eso desconocida para los más jóvenes pero todo lo que aquí tenga un poquito de inquietud en la sevilla del pali puede encontrar toda esa sevilla antigua y todas sus respuestas oye ¿cómo organizáis? porque tenéis una asociación cultural del pali que la verdad es que tiene muchísima actividad mucha vida desde aquí le mandamos un saludo a todos los socios un saludo a Ramón Virche que es su presidente y si es una asociación creada por 441 personas que gracias a ella pues levantamos el monumento como te he dicho antes por su cuestación popular y es una asociación pues que intentamos pues tenerla tenerla en movimiento ¿no? y tenerla de forma permanente para que de una manera u otra la memoria del pali no se pierda entonces estamos intentando siempre hacer distintas actividades ¿no? la asociación pues colabora con el tema de la ruta palista hemos estado el tema del 35 aniversario del pali si tenemos que hacer un viaje como hicimos el año pasado para los Molares para inaugurar una plaza pues se hace se flota un autobús en fin para todo eso está la asociación y es una asociación pues muy familiar muy amena y está abierta a toda aquella persona pues que le gusta el pali de corazón y tenga ganas de pasar buenos momentos con nosotros recordando al trovador de Sevilla nada más bailando por la calle cantando por la calle que lo hemos visto en ese acto que tuviste bueno fue ayer ¿no? fue sí efectivamente fue bueno fue el sábado el sábado fue el sábado pero bueno fue ya te digo momento maravilloso momento que es verdad que todo el mundo y aprovecho para dar las gracias por el cariño que nos brindan porque son continuamente son continuamente los halagos y los agradecimientos tanto a mi hijo como a mí como a Javier que también fundador de la ruta por la organización son momentos maravillosos solemos ir de buenas maneras no hay malos rollos hay plena libertad para entrar para salir del grupo plena libertad para el que quiera cantar no está exactamente no está definido eso fue en el 35 aniversario de su muerte eso no fue en la ruta eso fue otro día eso fue sí eso fue el miércoles con el coro amigo del cante exactamente con el coro amigo del cante que también son todos socios y colaboraron y se pasó un momento y además tuvimos el detalle de hacerle un homenaje a un gran socio que es Antonio Aguilar que en estos momentos pues no está pasando buenos momentos igual que otro socio como es Paco Ramos y bueno le quisimos dar un homenaje hicimos engañada a traer a la mujer a Leonor y que bueno su coro de las mujeres de los remedios pues también tuvieron un detalle en fin que tratamos de ser tratamos de ser y personas como te he dicho de no parar de agradecer a todo en el buen sentido de la palabra para todo el que viene nos da el cariño por el pali nosotros nos volcamos y es quizás seamos ahora mismo las personas que podamos llevar mejor a gala la frase que mi tío siempre decía que era amor con amor se paga que bueno eso oye pues José Antonio Palacio y José Antonio Palacio muchas gracias por esta primera visita ya en otoño o así volveremos a vernos para seguir hablando del pali porque sin duda uno de los iconos de la ciudad de Sevilla por suerte así que muchas gracias por vuestra visita si me lo permite yo no diría hay muchas personas que me dicen el pali número uno y es como yo digo digo el pali ni mejor ni peor que sus compañeros simplemente diferente a los demás me quedo con eso yo no puedo o nosotros las familias no catalogamos ni nos ponemos la bandera del número uno ni no número uno simplemente diferente a los demás con eso es un icono por supuesto por eso es un icono porque es totalmente distinto a los demás pues muchísimas gracias y nos vemos prontito ¿vale? muchísimas gracias a ti del verano ha sido un placer hablar con el sobrino nieto y el sobrino del pali ahora nos vamos a acercar porque nuestra compañera Zolera Caballero ha estado con el alumno sevillano que ha obtenido la mayor nota en la PEBAO se supo el jueves se ha trasladado hasta la facultad de ciencia de la educación de la universidad de Sevilla se trata de Alberto de Lopordo y esta es su historia hoy estamos aquí con Alberto de Lopordo que es el alumno que mejor nota ha sacado en la PEBAO de Sevilla y le vamos a preguntar ¿cuál ha sido esa nota? un 14 ¿y te ha costado mucho conseguirla? hombre a lo largo del año había que trabajarlo pero bueno las últimas semanas he podido relajarme y al menos si ha salido muy bien ¿cuánto tiempo estuviste estudiando exactamente para la PEBAO? bueno es lo que digo todo el año hemos trabajado todo el año pero la semana de antes tampoco hizo falta hacer mucho eso ha sido más que nada todo el año no ha sido no ha sido machacarse la última semana ¿y ha estado nervioso los días previos a las pruebas? hombre claro que sí iba muy tranquilo porque me pedía muy poca nota eso me habrá ayudado claro a sacarla a ir tranquilo me habrá ayudado a sacar la nota que he sacado pero sí algo nervioso sí que ayuda y estamos aquí en la facultad de las ciencias de educación que fue una de las sedes de la PEBAO ¿dónde la hiciste tú? aquí mismo aquí en esta clase de ahí aquí mismo ¿no? o sea que te siento un poquito como en ese momento sí me estás recordando aquí pasa que ahora no veo tanta gente estudiando pero claro era salir de un examen y todo el mundo aquí el patio lleno gente nerviosa y bueno eso ha cambiado ¿y tú estabas nervioso? ¿cómo te sentías tú? yo sí yo estaba muy nervioso siempre repasando lo último que creías que podía entrar pero bueno al final salí muy bien lo típico de comentando con tus compañeros y demás ¿no? claro comparar resultados que al final pues hasta peor porque te pones más nervioso pero bueno ya sé no pasa nada se hizo y ya está ¿y cuál fue el examen que más difícil te pareció? matemáticas yo también lo encontré que era más complicado que otros años eso es verdad pero a mí me pareció que lengua que yo creo que es un poco más subjetivo que depende del corrector era el que más me preocupaba la nota pero no al final me sabe también genial y muy bien ¿has pedido revisión? no me li claro que no bueno ¿y qué rama de bachillerato hiciste? tecnológico ¿en qué centro? en el Highland, Sevilla es un centro privado ¿no? sí en Montequinto está vale ¿y qué carrera quieres estudiar? va a ser un doble grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales y ADE ¿y qué nota de corte te piden? ¿en qué nota está este año? nos piden aprobarla y por eso por eso van a ir a Pérsula tranquilo aprobar la selectividad más de un 5 creo que es ¿y lo quieres hacer aquí en Sevilla? ¿no? en la Loyola puede ser o lo mejor me voy a Madrid no es seguro ¿y eso por qué? ¿te quieres ir a Madrid? porque en Madrid es la primera que vimos el primer sitio donde vimos esa carrera hicimos todo el papeleo y el sitio está genial así que ya tenemos todo preparado pero a lo mejor también podemos probar en la Loyola no es seguro todavía ¿y cómo te ves en un futuro si sacas esa carrera? hombre la idea es trabajar de ingeniero y con el ADE pues me puedo ayudar en el ámbito de la empresa me da una visión de negocio pero bueno nunca se sabe de hecho mi padre también fue ingeniero pero ahora trabaja en la banca o sea que completamente distinto nunca se sabe al final bueno y tus padres que me estás comentando ¿cómo se sintieron con esa nota tan alta que conseguiste? hombre pues los dos contentísimos sí que es verdad que yo estaba con mis padres cuando salieron porque salieron tres horas antes de lo previsto creo que era entonces mi madre no estaba todavía tuvimos que llamarla y no no nos lo queríamos y vamos era ya tarde las 10 o 11 de la noche pero aún así fuimos a celebrarlo a cenar por ahí así que muy contentos la verdad ¿tú te esperabas esa nota? no yo me esperaba un 13 una nota alta pero un 14 no, no me lo esperaba bueno pues ¿qué consejo le darías a los alumnos del año que viene que van a hacer la prueba de acceso a la universidad? organizarse cada tarde individual según lo que necesite hacer para el día siguiente y cumplirlo siempre que pueda pero también darse tiempo de descanso porque sin él no se puede conseguir pues muchísimas gracias Alberto nosotros nos vamos a quedar aquí un poquito charlando pues con esa nota con ese 14 la verdad es que Alberto es una promesa bueno ya es una realidad puede estudiar lo que quiera le deseamos toda la suerte del mundo aunque probablemente no le vaya a hacer falta como también le deseamos toda la suerte del mundo a todos los estudiantes que bueno pues lo han pasado mal llegando a esa PBAO que es una prueba al final decisiva en la vida todos recordamos esa prueba de la selectividad para estudiar lo que queríamos y es un momento muy bonito que luego recordarán siempre como recordamos todos los demás ahora vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de un libro que va a llamar mucho la atención ya lo está haciendo además está recién salido del horno se trata de Con el 17 Joaquín que lo tenemos por aquí y está con nosotros como no podía ser de otra manera su autor Miguel Gallardo y también el fotógrafo que ilustra un libro muy gráfico que es Manuel Olmedo vamos a empezar saludando a Miguel Miguel buenas tardes buenas tardes encantado de estar aquí con vosotros es verdad que casi quema el libro era un reto que nos pusimos el estar inmediatamente en las librerías y te puedo decir que a los 7 días ya estaba en imprenta y casi a los 15 pues ya está distribuido en toda la librería y en todas las plataformas digitales como son ahora pues Amazon Libro CC o sea que a partir de ya se puede adquirir porque la idea era esa inmediatez periodística trasladarla a la parte editorial que no suele ser tan rápida como somos los periodistas pero nosotros intentamos conjugar y el hecho de la actualidad que supuso esa despedida de Joaquín pues llevarla rápidamente a las librerías Sevilla Press ¿no? Sevilla Press la editorial es que claro es que va ahí vamos como un tiro porque me acuerdo que con la misión del gran poder no estaba el señor dentro y ya estaba el libro fuera efectivamente el gran poder de Sevilla otro de nuestros libros recuerdo perfectamente que el Cristo entró el 6 de noviembre y el 18 de noviembre estaba en librería y fíjate lo que son las cosas esto es una línea editorial que tenemos dentro de la editorial una línea de temas que son más actualidad y más periodísticos que literarios por llamarlo de alguna forma y ya el otro día oí que había dicho el señor a su obispo que el Papa podría realizar su primera visita a Sevilla el próximo año en el 2024 y ya puse en antena a todos los fotógrafos y a los periodistas que colaboran con nosotros que la visita del Papa tiene que ser también otro libro pero súper rápido después cuando se produzca bueno vamos a saludar a Manuel que bueno pues tiene una parte muy importante en este libro como decimos con el 17 Joaquín son las fotografías pues suyas muy buenas tardes ¿qué tal? hola Javier ¿cómo estás? además un libro muy gráfico y entiendo que este trabajo es de mucho tiempo ¿no? bueno el trabajo es sobre todo de tiempo y de edición que también lleva su edición pero sobre todo ver cómo fue ese día tan importante para Joaquín y los sentimientos que desprendía en cada foto mire pero acabo de abrir aquí la alegría con la que tú captas el momento ¿no? vamos a poner en cámara si se puede sí eso es que la alegría que desprendía además que hicimos aquí un programa especial imagino que aunque estuvieras trabajando te lo pasarías pipa ¿no? sí, sí no, no hombre aunque nos llovió salimos chorreando de allí pero la verdad que fue una cosa histórica para nosotros y ver a ese hombre tan exultante y tan radiante de felicidad por todos lados que era todo sonrisa desde el momento que salió la pregunta del millón ¿cuál es tu equipo? yo soy Beti ¿y Miguel? bueno yo no soy de ninguno de los dos prácticamente soy hombre más del baloncesto que del fútbol pero te puedo contar una anécdota hace casi veintitanto treinta años el diario ABC de Sevilla quiso hacer la historia del Beti y la historia del Sevilla una de las primeras historias que se hicieron después se han hecho nuevos libros del Beti y del Sevilla y querían que lo hiciera el mismo periodista los dos pero no quería que un periodista bético escribiera la historia del Sevilla ni un no sevillista escribiera la historia del Beti y me escogieron a mí para hacer esas dos historias que ya las hice hace treinta años historias que publicó el diario ABC de Sevilla y mi único mérito entonces y ahora era simplemente ese el no ser de ninguno de los dos equipos no había ningún otro mérito especial para que me dieran ese trabajo y eso está captando sobre todo acontecimientos extraordinarios porque este día va a ser inolvidable para Sevilla yo creo yo puedo afirmar que creo que es el primer libro que se hace de un solo partido se hace el libro de una temporada de un historial de un futbolista de un club de la historia de un club de un aniversario pero de un solo partido no creo que se haya hecho nunca yo creo que es la primera vez que esto ocurre y como se me ocurre pues se me ocurre viendo el partido simplemente estaba viendo el partido veo que aquello hace tiempo ya en lo deportivo se acuñó aquella frase de que el Barcelona era más que un club después se ha demostrado que sí era más que un club que hasta compraba a los árbitros pero se hizo famoso el Barcelona más que un club y pues lo del otro día fue más que un partido porque fue un espectáculo desde el principio cuando sale Eva González cuando sale Niña Pastori cantando Cádiz las bengalas esas 60.000 espectadores con las camisetas de Joaquín del 17 de Joaquín esa retransmisión que hizo que hizo la sexta que consiguió millón y medio de espectadores récord de todos de los dos últimos años de la emisora el mismo Real Betis también retransmitió por su televisión el partido eso mismo y cuando recibí la carpeta de fotos de Teteco y Figue no lo teníamos previsto antes de que ocurriera esa foto es de Morenati y Curro Romero con Joaquín que la hizo para el diario Esta es de Manuel Olmedo que ahí recoge a todos los grandes del Betis a Gordillo Gordillo Toreando Mira, se da una anécdota en el libro La cuenta Curro Romero que es otro de los prologuistas que asistió a la boda de Joaquín y le regaló a Joaquín un capote y un capote de Curro es con el que más de una vez ha toreado él después de algún gozo de alguna victoria en el Benito de Villanarín pues ese capote de Curro según descubre Curro que es uno de los que escriben de que ahora hablaremos en el libro las fotos son espectaculares y los momentos bueno momentos irrepetibles sobre todo para él y para cualquier béntico pero para él más que nunca y con su familia que siempre le ha apoyado tanto su mujer como sus dos niñas llorando y él aplaudiendo a la grada y abrazando a Niña Pastori como también abrazó a Eva González por la ayuda pero y decir que tengo constancia bueno está la famosa boda en el puerto de Santa María en la que el opera se empeñó en que la copa del rey estuviera en el altar y estuvo ahí queda constancia de tanto que estuvo por mucho que Joaquín ahora lo cuente en broma pero la copa claro que estuvo es del 2005 aquí esta foto es de Marina Bernal con Manolo Carrasco esto se recoge al final del libro en un álbum que hemos hecho como un álbum familiar aquí con Juli y Lolita porque Joaquín ha trascendido lo meramente futbolístico como se está viendo ya en sus actuaciones en intervención española el día que fue proclamado medalla de Andalucía en el año bueno en el año 2020 que curiosamente fue medalla de Andalucía el mismo día que lo fue Curro bueno hijo predilecto perdón el mismo día que fue hijo predilecto Curro Romero que escribe en el libro sobre él y el mismo día que fue hijo predilecto Antonio Burgos que también escribe en el libro sobre él fíjate como se va cerrando la trilogía esto es la maestranza esta foto es de Marina Bernal se refleja ahí el amor que siempre ha tenido por los toros de nuevo Gregorio Canejo ya fallecido gran bético y que hizo mucho por el bético fue un incondicional bético y ahí estuvo la cara de alegría y la cara de asombro de Joaquín cuando en vez de los padrinos los que están más cerca de él son Lopera y Gregorio Canejo en vez de los padrinos esta es la portada magnífica de Manuel Olmedo de entre las muchas fotografías eso fue el manteo final del partido del partido de homenaje y bueno esta es una pequeña selección que hemos hecho bueno aquí con otro de los articulistas Padilla Padilla es otro de los articulistas de este libro que fue el capitalista de Joaquín para los no entendidos en el mundo de los toros capitalista es la persona que saca hombro al torero y que después el torero le da una pequeña ayuda por haberlo sacado a hombro en este caso no creo que Joaquín le diera ningún dinero a Padilla pero sí le daría el agradecimiento porque esto ayudó a engrandecer un poco más aquella noche fíjate la cara de Joaquín y lo bien captada lo bien captada que está por Manuel Olmedo esta fotografía y curiosamente cuenta en el libro Padilla que es otro de los que escribe en el libro que esto lo tenían organizado todos los toreros todos los que la acompañan son toreros y novilleros y picadores lo tenían ellos previsto por un grupo de whatsapp y tenían la complejidad de tener que saltar al terreno de juegos y que la seguridad se lo impidieran y evitando que el público que viera como gente o como personas se tiraban al estadio no se fueran a tirar también y armar allí un alboroto al final él fue el que no estaba previsto que fuera él el primero en cogerlo pero él decidió cogerlo antes de que aquello se pudiera abortar por la seguridad y fue el primero y está muy orgulloso de eso lo recoge en el libro y el último que lo cogió fue un hijo de Padilla que curiosamente también aparecía la foto ahí en el libro que curiosamente es futbolista empezó a jugar en el portuense y es el que ha hecho bético a Padilla y amigo de Joaquín su hijo que también es futbolista se va cerrando todas las historias tú estabas ahí prevenido sabías que iba a pasar eso o te cogió no, no, no me cogió yo iba siguiéndolo los fotógrafos normalmente no podemos pasar de una parte porque están delimitados lo que pasa es que yo cogí seguí a Padilla hasta que me echaron como a todo el mundo pero conseguiste hacer la foto hice la foto llegué prácticamente hasta la portería y cuando se dieron cuenta de que yo no pertencía al grupo pues entre dos amables señores me echaron del sitio las fotos ya estaban hechas que era lo principal pero la verdad es que la cara de felicidad que tenía todo además es que lo transmitía hacia nosotros porque además nosotros estábamos tranquilos a gusto disfrutando del momento que ahí había y ve a tanta cantidad de gente 60.000 personas llenando aquello coreando a Joaquín los pelos se te ponían de punta es que aquello fue emocionante para él y para todos los que estábamos allí era imposible no emocionarse imposible imposible no emocionarse y cuando ya salió las hijas a dar la vuelta impresionante ¿cuáles son tus fotos preferidas del libro? pues mira a mí mis fotos preferidas son una que está con las hijas al final que es cuando están dando la vuelta la vuelta al ruedo con él que estaba lloviendo que estaba lloviendo a mares y siempre con esa sonrisa un puntito de épica más la de la lluvia la verdad que es que estuvo bastante bien y la foto sobre todo cuando lo coge Padilla eso ahí mira ahí está si vamos a enseñarle a la cámara que está por ahí mira curiosamente uno de los articulistas acaba su artículo diciendo que aquella noche aquella noche lloró Joaquín y lloró Sevilla también es curioso y se ve perfectamente la fotografía como llueve y como se está se está mojando y a pesar no esclisa en ningún momento la alegría del momento ni la lluvia ni nada nada podía con ese día creo yo para ella además que está de contraportada también del libro ¿no? sí y oye esa capacidad que tú tienes de recopilar de empezar a llamar gente en un tiempo récord ¿tú eso cómo lo consigues? no hay de ordenar bueno yo creo que eso es eso es una habilidad periodística que se tiene siempre imagínate que en vez de tener un editorial tiene un periódico que es para donde yo siempre he trabajado y las cosas se hacen para ayer no para mañana ¿no? es total estás allí tranquilamente a las once y media cuando ya va a cerrar la edición y te entera pues yo que sé cualquier noticia y hay que levantar el periódico y hay que hacerlo de nuevo yo tengo esa mentalidad desde siempre yo empecé a trabajar en el antiguo Correo de Andalucía hace ya cuarenta y tantos años y bueno y eso era el pan nuestro de cada día levantar, hacer y tal eso por una parte es la visión que tengo yo del periodismo y por otra es el recoger el fruto de los muchos amigos que tengo en la profesión también consecuencia de los años y que se prestan lógicamente a cualquier aventura yo me acosté sobre las tres de la mañana con la idea de hacer el libro una vez que había visto ya todas las fotografías de Manuel Olmedo que me las mandó la carpeta me acosté a las tres y media con la duda a las nueve me levanté vi que la sexta había tenido un millón y medio espectadores que había tenido audiencia y digo vea esto es que iría para adelante pues el mismo día siguiente a las diez o las once de la mañana estaba mandando yo ya por whatsapp todos los posibles colaboradores que se me ocurrió podían tener relación con el con el Betis y que podían aportarlo al libro y si puedo decirte que la idea inicial era 17 periodistas deportivos hablaran del jugador número 17 pero que al final se añadieron Curro Romero y Padilla y nosotros lógicamente encantados son el 18 y el 19 de esta alineación que hemos formado para hacer este libro ahí te estamos viendo recibiendo un premio un premio sí un premio al que estoy muy agradecido que este mismo año la asociación de la prensa de Sevilla en su gala anual y agradezco una vez más a los mil mil periodistas que configuran esta asociación de la prensa y en concreto a la a la junta directiva actual que tuvieran a bien darme ese reconocimiento esa mención por los 50 años que acabo de cumplir en el mundo de la prensa de una forma interrumpida mira María Esperanza Sánchez todos ahí en ese día en ese día que lo pasamos muy bien ahí están todos los premiados entre ellos Lourdes Lucio que me emocionó con sus palabras que también fue una de las homenajeadas y que tuve yo la suerte que comenzara conmigo que fueron uno de los 200 periodistas o más que han comenzado en tanto tiempo conmigo y Lourdes fue una de ellas y me dio mucha alegría compartir premio también con una de las que había había comenzado conmigo que por cierto tú has venido de Chipiona nada más que para tanto estamos muy agradecidos para estar para estar con ustedes en esta plena ola de calor cualquier día hubiera venido con más gusto con más gusto que este pero bueno me llamaste y aquí estoy siempre un placer te veremos esta noche también en el programa de Frank Campos también vamos a estar ahí hablando un poco de este libro de Joaquín para los más futboleros para los más especializados en el fútbol tenemos menos de un minuto pero mira que ha traído también hoy estamos muy pendientes del estado de salud de Carmen Sevilla y nada simplemente por comentarte que este es otro de tus libros sí ese es un libro que editamos el año pasado con motivo del 91 cumpleaños y que precisamente esta misma semana hemos sacado una nueva reedición dado los acontecimientos que desgraciadamente aunque ella lleva ya casi 12 años apartada del mundo y recluida en una residencia para ancianos esta misma madrugada han tenido que trasladarla y parece ser que en un estado grave a un hospital y esperemos que la buena de Carmen Sevilla que tanto y divirtió y a tantas generaciones fue la sonrisa de España la novia de España durante muchísimos años pues que pueda sobrepasar este último achaque que tiene y que hace que en estos momentos siga ingresada Miguel Gallardo muchísimas gracias por estar en Soy Sevilla también a Manuel Olmedo a ustedes para lo que queráis y nada te volveremos a ver por esta casa próximamente cuando queráis no tenemos tiempo para más muchísimas gracias por estar ahí en este Soy Sevilla tan completo les esperamos mañana de nuevo martes aquí como siempre a partir de las 7 de la tarde y cuando quieran en nuestro canal de Youtube sean felices